Yo siempre fui feliz, sigo feliz con mi profesión de pintor y si pudiera yo volver a nacer, quisiera ser otra vez pintor. Criado en la Ciudad de México desde 1948, consolidado pintor en el estado de Hidalgo a la edad de 20 años y adoptado como mexiquense desde hace más de tres décadas, Rafael Huerta Carreón es un paisajista reconocido nacional e internacionalmente. Me llamó mucho la atención que desde la casa donde yo me crié, veía yo el Valle de México con los volcanes. Creo que eso fue parte fundamental para que yo me dedicara, sin saberlo, posteriormente a ser un paisajista. Con un talento artístico nato, Rafael Huerta comenzó a pintar los paisajes donde él vivía, sin saber que eran los mismos que anteriormente ya había pintado uno de los mejores exponentes mexicanos de todos los tiempos, el maestro José María Velasco. Empiezo a pintar los llanos de Apan, la misma hacienda de Chimalpa, algunas de sus caras, todo lo que es el paisaje del estado de Hidalgo y de la famosa hacienda de Chimalpa, pero no me entero yo que esto ya había sido pintado por este gran artista que fue Velasco. Este talento le permitió relacionarse y ser reconocido por personalidades de la política, quienes inauguraron algunas de sus exposiciones y con los que hizo una gran amistad. Apoyado por los gobiernos priistas, ha expuesto sus obras en más de 100 foros nacionales y extranjeros, haciendo de sus paisajes obras de mayor reconocimiento. Cuando decimos PRI, bueno, pues se viene a la memoria gente como el presidente López Portillo, como el presidente de La Madrid, que me inauguró la exposición también, como los gobernadores de Hidalgo que eran priistas en aquel tiempo, Rojo Lugo, Rosalía de la Lama. Y cuando llego aquí a Toluca, pues el doctor Jiménez Cantú, varios gobernadores, Pichardo Pagasa, el propio doctor César Camacho Quirós. Y bueno, pues sí han sido detalles muy agradables, tener este acercamiento con gentes de la política. A la fecha, este artista plástico mexicano ha recibido las preseas en artes en el estado de Hidalgo en 1994 y en el estado de México en 2013, y es considerado el paisajista de la entidad desde 2005, además de que invitado por la senadora priista Ana Lili Herrera, recientemente pudo mostrar sus paisajes al Senado de la República.